Más rápido, unos minutitos, Juan, pues estrenando una nueva obra, La Tiendita de los Horrores. Feliz, feliz, encantado de que estén aquí con nosotros, de recibir a todos nuestros invitados, nuestros amigos y decirle hoy al mundo, a nuestro país, a los espectadores, que ya nació La Tiendita de los Horrores, hoy es el extremo y que los estamos esperando de viernes a domingo aquí en el Día Federal. Oye, pero no pares de trabajar porque vienes de un año de mucho trabajo. Muchísimo, muchísimo. La verdad es que lo que hubiera deseado, si hubiera podido pedir ese deseo, hubiera sido tener un año sabático, un año libre, pero tengo una gran responsabilidad y es lo que me impulsó a hacer La Tiendita. Hay mucha gente que trabaja conmigo, es un equipo muy grande el que hace esta obra de teatro y no les puedo fallar, no les podía fallar, teníamos que seguir. Estoy cumpliendo nueve años aquí en el Teatro Hidalgo, 26 años de carrera. Yo dije, no, 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 ya tendrás tiempo de hacer esa pausa que quieres y de encontrar nuevos métodos. Lo que pasa es que soy un tipo de productor presente, siempre estoy. Me gusta mucho cuidar el proyecto, hacemos una familia y somos una familia. Entonces, me vas a ver siempre en el teatro y me vas a ver en todos lados y preocupado y atendiendo a las personas, pero a mi equipo, a mi elenco. Al final del día es mi pasión, es mi vida. Entonces ya encontraré espacios para tener más descanso y como lo decía hace ratito, es curioso que cuando me voy de vacaciones o luego hacer una pausa es porque me voy precisamente a desconectarme y me voy a ver teatro. Oye, ¿cómo te sientes de que tú eres el precursor de la carrera actoral de Lucero Mijares? Feliz, feliz. Fue una oportunidad y un regalo de la vida, un regalo del teatro, la verdad. Es que me siento muy contento de que me hayan dado esa oportunidad, de que se haya acercado eso en mi vida, porque quiero muchísimo a Lucero, porque Lucero es una gran estrella y va a llegar lejisísimos, pero este último año ha sido fantástico para nosotros y a su lado más. Entonces, muy contento. Le deseo a mi Lucero lo mejor, la vamos a ver pronto aquí en El Mago, en El Mago, en la tiendita de los horrores de El Mago sigue acá, pero es nuestra artista invitada, entonces un día de estos la vamos a ver por acá. Oye, y pues el público también dice que si ya trajiste de regreso al teatro a Chantal Andere, ¿cuándo vas con Lucero Mamá también? A María que Lucero Mamá hiciera teatro. Siempre dice ella que no le gusta, pero yo pienso que un día, y aunque no sea yo, un día si un productor encuentra un proyecto así muy padre que la mueva, lo va a hacer. La verdad es que yo creo que su público se lo merece. Ella, obvio, por estar lucerito, estuvo mucho tiempo con nosotros en el teatro, y yo creo que podría hacerlo y podría estar arriba y sería divina haciéndolo. El teatro tiene una mística muy particular. A veces hay muchos proyectos para artistas de esa trayectoria y de ese nivel que pronto, que tienen muchas cosas, muchas ofertas, agendas muy largas, pero yo creo que siempre habrá un espacio para poder hacerte antes. Oye, por último, me gustaría preguntarte tu sentir. Ayer nos decía este Omar Suárez que fue la taquilla, el público que no asistió a ver perfume de Gardenia, lo que lo llevó a tomar la decisión de bajar el telón. Lo siento muchísimo porque es una obra maravillosa, porque es un proyecto fantástico que tuve la oportunidad de ver dos veces perfume de Gardenia, pero lo que dice mi estimado Omar tiene toda la razón, pero sobre todo lo que hay que decirle al público es que el teatro la está pasando mal. Yo lo digo y siempre lo digo en mis historias, lo digo en mis redes, lo digo afortunadamente desde un lugar en donde me fue bien con El Mago, en donde tuve la jaula antes de El Mago, y donde este proyecto arrancó con una estrella maravillosa y que le pido a Dios y a los dioses del teatro que nos ayuden a que así continúe. Pero honestamente al teatro no le ha ido bien desde la pandemia. O sea, le ha costado mucho trabajo recuperarse. Entonces estamos trabajando decirle a la gente que necesitamos que nos acompañen en el teatro todos los días de semana que no es caro, hay precios para todos, de todos los precios para todos los bolsillos y que vayan, que no le tengan miedo, no es elitista. Y además en los conciertos vemos cuánto pagan y hasta los que ganan el mínimo. Entonces no me vengan con que es caro y con que no, no, no. El teatro es una cuestión de ganas, así que quítense la pena, pónganse las ganas y nos vemos en el teatro. Ok, pues muchísimas gracias, mucho éxito Juan. Gracias, muchas gracias. Gracias. Juan.